hace falta como que luz ya todavía no le de mames como se le pone la luz a este negocio dale vuelta, dale vuelta al volante, gíralo, dale, para el otro lado, gíralo para el otro lado, muy bien dale excelente dale para el otro lado a ver ok dale para el otro lado, eso, dale dale, exactamente bueno, bien, excelente mami, dale, eso lo que hace falta es los pedales, está duro porque estás parada, cuando estés manejando va a ser facilísimo ya tú vas a ver